de la detención de dos personas, entre ellos una joven de 21 años, en el marco de una causa abierta por la fiscal Sandra Ledesma y nos llamó poderosamente la atención sobre la computación de una gran cantidad de aparatos celulares y nos queda un poco la duda de cómo operaban estas personas porque la denuncia se originó en Luque pero los operativos se hicieron en Asunción. Exactamente y estamos en contacto con la fiscal Sandra Ledesma porque decíamos y usted nos va a corregir fiscal alrededor de 300 celulares puede ser de alta gama estamos hablando de celulares de alta gama buenas tardes gracias por comunicarse y charlar con nosotros buenas tardes como están ustedes y efectivamente tenemos una creo que más de 300 celulares estamos justamente realizando ahora mismo un inventario de todo lo incautado individualizar cada email de los aparatos celulares desde ya que desde hoy temprano como ya pudieron acceder a la antena ubicación de los aparatos celulares vinieron más de 10 10 víctimas hasta el momento que ya se guiaron por la antena ubicación del teléfono y ya pudieron reconocer sus aparatos celulares estamos empezando a encender los celulares para que vuelvan para que estos puedan emitir señal y los propietarios puedan ubicar sus aparatos celulares tuvimos conocimiento a raíz de una denuncia en donde a una joven se le había asaltado en el en el parque yugasú se le había llevado el aparato celular y fuimos comparando con otras denuncias similares que tienen otro agente fiscal en este caso por ejemplo la fiscal ingrid cubilla de la otra unidad y las dos nos dimos cuenta de que a las víctimas le aparecía la última señal de su celular en el mismo lugar en la causa tanto en la que ella investigaba como en la que yo estaba investigando es así que nos dimos cuenta de que se trataba de una estructura solicitamos apoyo a los uniformados de de antisecuestro de la policía nacional quienes nos dieron cobertura en esto pedimos seguimos las ubicaciones y luego de mover en un en un lugar la ubicación pasaba a otro lugar es así que realizamos los allanamientos encontramos que efectivamente en un edificio céntrico de esta ciudad todos los celulares iban a parar ahí en lo que eran envueltos con papel aluminio a fin de evitar que el aparato celular transmita la señal y que éste sólo se apague hasta que acabe la batería para que pueda dejar de emitir la señal una vez que esto estaba ahí alrededor de 10 días esto pasaba a un laboratorio de iphone que es cerca de la calle bruno bullari en donde tenía ya una estructura más grande estos eran trataban de ser desbloqueados enviando algunos virus a los teléfonos si no podían ser desbloqueados estos eran desarmados se les acaba la placa y las partes del teléfono eran vendidos en ese mismo lugar se vendían inclusive con factura legal pero ellos no podían demostrar de dónde compraron en este caso en las partes del teléfono ahí encontramos que tenían microscopios soldadores en mucha tecnología que utilizaba para desarmar rápidamente los teléfonos y eran ofertados inclusive en redes sociales en las partes de los teléfonos que estaban alrededor de 2 10 millones algunos algunos casos y veíamos una facturación que de alrededor de 50 millones de guaraníes por bueno estamos hablando de una estructura enorme y decir bueno que afortunadamente gracias a esa conexión que se dio en estos dos casos es que se logra ese trabajo en conjunto y a partir de ahí todo esto fiscal es increíble un esquema enorme y se quedan montado también porque como nos decía doctora e incluso utilizaban facturas y es que era una manera de blanquear las cosas robadas que estaban vendiendo porque si bien ellos lo que no podían se pierde en una parte el esquema porque ellos facturan por vender una placa de un iphone 12 pero sin embargo no tienen la factura de que ellos compraron o de dónde trajeron esa placa entonces lo que hacían ella ellos eran apagar la señal en el edificio luego llevar hasta el hasta laboratorio de iphone que ellos tenían y ahí es donde desarmaban y comercializaban en ese mismo lugar ahora la participación de estas personas cuál es la sospecha doctora en el caso de la chica una una joven 21 años creo tiene una de las detenidas no si mira no quiero dar muchos datos sobre la participación de cada uno porque porque nosotros consideramos que hay más personas implicadas estamos todavía en una investigación en curso son personas que se dedican algunos tienen locales de venta de celulares algunos tienen varios negocios de venta de celulares tenemos personas también prófugas entonces creemos que esto es una asociación criminal consideramos que tenemos indicios suficientes para poder decir que tenemos la sospecha de que tratamos con una asociación criminal y estamos justamente colectando las evidencias y haciendo también los une con flecha también estamos justamente tratando de ubicar a todas las víctimas porque como sabrán ahora que ya sacamos el papel de los aparatos celulares los teléfonos empezaron a emitir señal y las personas van viniendo solas decirte que de madrugada terminamos el allanamiento y la gente ya empezó a aparecer inclusive a seguir a la comitiva donde íbamos por los teléfonos porque hay gente que se le robó hace días hace diez días hasta ahora que todavía está pendiente de la señal del iphone que es el aparato celular que emite este tipo de señal y no solamente celulares sino también tenemos los auriculares tenemos también las macbook que también todo estaba envuelto con papel de aluminio y le estamos sacando todo inventariado a fin de que esto nos comience a emitir señal y ya tenemos muchas víctimas estas víctimas realizaron obviamente sus denuncias en otros lugares también tenemos comunicarnos con esos agentes fiscales a fin de comentarle que tenemos su evidencia para que ellos puedan hacer abrir también el proceso penal en contra de estas personas ahora se podría entiendo que están en ese proceso todo sigue siendo insipiente fiscal pero se podría hablar ya un monto de dinero en el cual se estaba manejando pues si hablamos de 300 celulares y hacemos un cálculo rápido de qué monto estamos hablando fiscal evidentemente es un monto demasiado elevado cada aparato celular iphone estaría alrededor por lo bajo de 10 millones de guaraníes entonces sería multiplicar por 300 ahora también estamos en contacto con la gente de los representantes legales de en paraguay quienes nos van a brindar un soporte técnico a fin de poder identificar las placas que ya fueron desarmadas para ver a qué número de email correspondían esas placas y así ir identificando hasta dónde llegaba a esta red de personas que estaban desarmando teléfonos para vender sus palos tenían una estructura está está moviendo justamente las imágenes de autoras también elaboradas que vemos microscopios máquinas pero tenían absolutamente todo lo que necesitaban para desarmar incluso estos celulares y estaban bastante preparados tenían bastante conocimiento mucho conocimiento también en el tema informático es por eso que nosotros para realizar el allanamiento tuvimos que llevar también a una persona entendida en el tema informático porque como sabrán cada uno es bueno lo que hace teníamos que entender qué era lo que hacían y mientras íbamos a realizar realizando los allanamientos nuestro nuestro informático nos va explicando qué para qué era cada máquina que era lo que ellos hacían y por qué habían cajas completas donde había parecían chapitas de teléfono que era en realidad las placas a la que ellos debían de sacar para poder desarmar el teléfono y vender las partes esperando hace mucho tiempo ya manejan ese dato fiscal según todas las investigaciones justamente estamos pidiendo también informe a la subsecretaría de educación a fin de que remita justamente el estado de cuenta el iva cuando abrieron estas empresas también vamos a circularizar al bcp para que remitan el monto que manejaban cajas de ahorro cuenta corriente de esta persona ahora doctora no sé si usted llegó a mencionar pero en el transcurso del día estaba escuchando que mencionaron el método también que utilizaban porque generalmente se puede dar seguimiento inicialmente a estos aparatos celulares creo que llegaban incluso a envolver con no sé si de papel aluminio algo por el estilo también era un método que comúnmente utilizaban los integrantes de este grupo y justamente es lo que manifesté al inicio de la entrevista que todo lo que nosotros encontramos en el edificio el cual allanamos primeramente encontramos que todos los aparatos estaban envueltos en papel aluminio a fin de evitar que estos aparatos emitan la señal a las víctimas porque las víctimas llegan así a los aparatos a través de la señal que emite el aparato celular buscado en este caso entonces era justamente el papel aluminio hasta que acabe la batería y luego esto era trasladado hasta el laboratorio bueno fiscal entendemos que esto va a continuar su curso estaremos atentos a las novedades lo decía bien usted hay dos personas hoy detenidas pero hablamos de un esquema bastante grande así que van a ver novedades exacto y antes de cerrar la doctora la gente está preguntando a mí se me robó un iphone a mí se me robó un iphone la idea es que ustedes vayan encendiendo estos teléfonos para que la gente utilice este sistema de ubicación del teléfono celular para que contacte con ustedes cuál es el método cuál es la sugerencia al menos que que desde la fiscalía se hace a personas que no sé cuyo celular puede estar allí dentro de lo incautado justamente es por eso que siempre también es importante el trabajo de los medios de prensa en estos casos nosotros si bien estamos encendiendo los aparatos o tratando en algunos casos no encienden estamos tratando de identificar cada uno con los emails en algunos casos las víctimas vienen solas en otros casos nosotros vamos vamos a finalmente a iniciar realizar un inventario con cada número de email y vamos a darle publicidad a eso con fotos yo creo que cada uno siempre conoce y toda la mayoría de las personas que compran el iphone siempre tienen la caca o la documentación correspondiente y se pueden acercar acá a la fiscalía nosotros vamos a terminar como estamos ahora con el tema del proceso en las indagatorias otorgar el derecho a la defensa también a los imputados entonces terminamos esta parte y vamos a iniciar el inventario yo creo que para el día de mañana o para el lunes o más tarde ya tendríamos publicada la lista de los emails de cada aparato celular incautado perfecto gracias gracias fiscal vamos a apenas se tenga eso también vamos a estar seguramente socializando y compartiendo para que la gente pueda estar al tanto gracias por su tiempo gracias a ustedes conversábamos con la fiscal sandra ledesma con relación a este método que se utiliza para burlar los controles principalmente de vehículos de celulares de alta gama que son robados esto parte a partir de parte mejor dicho del robo del celular de una mujer en el parque en yugasú que la gente pueda estar al tanto yugasú